Autoridades del Ministerio de la Defensa realizaron hoy la graduación de la 151 promoción de oficiales del Ejército de Guatemala. Son ocho damas y 79 caballeros cadetes, quienes obtuvieron el despacho de oficial del Ejército de Guatemala, con el grado de subteniente en las armas y servicios de infantería, caballería, material de guerra, intendencia, policía militar y marina. La Escuela Politécnica ha cumplido su deber de formarlos en las mejores virtudes del ser humano y de trasladarles la ciencia, el conocimiento y la destreza de las disciplinas militares. En esta oportunidad se graduó un alumno de la República de El Salvador y otro de la República de Panamá, con base en los tratados bilaterales y convenios educativos entre ambos países, con el fin de estrechar lazos de amistad. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.